Buscar ubicación, puesto número 14, como pueden apreciar El puesto 8 vacío, porque Rainstar ha sido retirada Entrando Reinas y Sabelas, la cuadraron Ahora sí, segundos apenas, para que se ordene la salida de la prueba número 6 de la jornada Segunda válida Es cuestión solamente de segundos Arrancan, la alargada es pareja, muy buena De inmediato Miranda Quinn por fuera trata de dominar, ataca Faskat Por la parte central pasa Faskat, usualmente trata de meterse Madrina Marta Por la parte exterior y por dentro Juana Lagarrera, fuerte pelea Por el primer lugar destaca ligeramente Faskat sobre Juana Lagarrera Madrina Marta en el tercero, en el cuarto viene avanzando Miranda Quinn En el quinto 5 de oro, en el sexto lugar se cuela por dentro Pero Black Beauty, seguidamente viene Papá Ronata Enseguida está avanzando Black Diva Posteriormente está corriendo la chacha y se quedó Reinas y Sabelas A solamente 10 cuerpos en la última posición 24 segundos y un quinto a los primeros 400 metros Miranda Quinn, la del MM, toma la delantera sobre Faskat Que insiste por la parte interior de la cancha Mientras tanto desde el tercer lugar viene 5 de oro por dentro Y Madrina Marta por la parte exterior Miranda Quinn Mira, ataca Faskat por dentro cuando están girando la última curva E ingresan ya a la recta final Domina Miranda Quinn con Faskat luchando la delantera Mientras tanto trata igualmente de aproximarse por la parte interior de la cancha Trata de acercarse el ejemplar 5 de oro Está dominando Miranda Quinn insiste Faskat para el centro 5 de oro Corre la tercera posición adelante Miranda Quinn sorprendiendo Miranda Quinn les queda Miranda Quinn ganó Miranda Quinn Para el segundo Faskat En el tercero 5 de oro En el cuarto lugar está entrando Black Beauty Para el quinto la chacha En el sexto entra Papá Ronata En el séptimo el ejemplar Juan la Guerrera Hacia el octavo Black Diva En el noveno puesto La yegua Madrina Marta Y el décimo para Reinas Isabela Corrieron 10 Tiempo 87-2 para 1.004 Parciales 24-1 48 Y 73-1 Con triunfo